Amigas y amigos, señoras y señores, ¿cómo están? Bienvenidos a Misión Éxito, este programa todos los viernes y domingos a las 2 de la tarde aquí en TBC sobre las posibilidades que tenemos todos de tener calidad de vida. Bueno, nuestro líder está desempolvándose del avión que llegó hace más de 15 días de Europa y nos siguen comentando eventualmente detallitos. Detallitos, bienvenidos. Bueno, Alfonso, bienvenidos todos. Los felicitamos a aquellos que están ahí pendientes en nuestro programa. Nos llamó una señora en estos días. Que no se pierde el programa, Alfonso. Ah, bueno, gracias. Que ella trabaja en un almacén de repuestos o algo así, que está a un año de pensionarse. Ah, pobre, ¿cudió la negocio? No, 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 dijo simplemente que apenas se pensionara, que lo iba a pensar seriamente para estar, porque le llamaba muchísimo la atención lo que hacemos, las entrevistas que hacemos de líderes, que de la nada, palabras de ella, de la nada han logrado tener resultados extraordinarios. Entonces, lo felicitamos por eso. Pero también les decimos a todos que aprovechen los lanzamientos que hacemos aquí para que ustedes puedan crecer, arrancar. No esperen a un año, no esperen tanto tiempo. El éxito es que cuando le dan la oportunidad, me hizo acordar de ahora que estuvimos en Francia. Hay una, digamos un día, había algo que se llama la masterclass, que es los maestros dando clases de network marketing de nuestra compañía, los líderes de mayor crecimiento, los líderes que están triunfando. Y me dieron la oportunidad, Alfonso, el evento duró cuatro horas, pero me dieron la oportunidad de un minuto y medio. Usted vio la oportunidad. Y quiero decirles que la aprovechen. Es decir, cuando le dan las oportunidades, la oportunidad es que usted le ha alzado la mano y digo... No, no, no. Pues me escogieron a nivel de... ¿Qué hablo de ustedes? De Colombia. Me escogieron por el crecimiento que hemos tenido y... Tenía que hablar de una ficha. Una memoficha que tiene la compañía. Por ejemplo... De pronto la vamos a subir aquí. Ah, claro. Pero vean ustedes. Pero quiero decirles que las oportunidades, cuando salen, hay que agarrarlas. Agarrarlas lo antes posible. No debemos dudar, no debemos tener miedo. Porque los miedos son los que nos hacen frenar todo nuestro potencial. Entonces, cuando a mí me dijeron eso, yo dije, listo, ¿qué hay que hacer? No crean que no estaba nervioso. No crean que no estaba confundido. No crean que... No, pero lo voy a hacer. Estaba ante los 330 líderes más exitosos de Latinoamérica. Estaba la número dos del mundo, ahí presente. Estaban los líderes del mayor crecimiento. Estaban la compañía, los líderes dueños de la compañía. ¿Y la conferencia era para ellos? Para los 330 que estábamos. Y nos dan la oportunidad de minuto y medio, había que aprovechar, ¿cierto? Y yo entendí hace algún tiempo que uno tiene que aprovechar todas las oportunidades que le lleguen. No dejarlas pasar. Porque la vida se acaba muy rápido. Cuando uno está pequeño quiere ser adulto y cuando llega adulto quiere devolverse. Y realmente si hubiésemos descubierto este tipo de negocio a la edad de 20 años, estaríamos todavía más lejos. Entonces, hay que aprovechar eso. Los invitamos a que se conecten con nosotros, a que vean este programa, a que lo interioricen. Está en YouTube, lo pueden ver en la noche, en la mañana, a la madrugada, a la hora que ustedes quieran. Entonces, continuando con el tema de destrezas para atraer y incluir en las personas. El negocio que nosotros les planteamos a todos ustedes cada ocho días, que lo hacemos de una forma didáctica, es un negocio opcional. Sí. ¿Cierto? ¿Por qué digo opcional? Porque cuando usted arranca es una opción, no es lo más importante. Usted lo va a hacer a tiempo parcial, usted lo va a hacer en sus tiempos libres. Pero en la medida que usted avance, puede crecer tanto ese negocio que se vuelva exclusivamente el negocio, que fue el caso que vimos nosotros. Entonces, la mayoría de las personas necesitan pagar las cuentas. Entonces, trabajan en un empleo tradicional, porque necesitan pagar el agua, la luz, el teléfono, el arriendo, el colegio de los hijos. Y no podrían renunciar, no podrían votar el trabajo que tienen para dedicarse a hacer un negocio como este. Pero a veces la gente entra aquí y es porque necesita tratar ya. Claro, entonces empiezan a hacerlo paralelo a su actividad, la principal que tengan en ese momento, sea un empleo o un negocio. Y muchos de nuestros líderes, los que están creciendo, lo han hecho a tiempo parcial. ¿Qué quiere decir esto? Trabajan ocho horas diarias o nueve o hasta diez a veces en una empresa y le dedican dos o tres horas en el día y los fines de semana. Y tienen mucho éxito, les está yendo muy bien. Entonces, pero cuando yo entro, Alfonso, me vinculo y estoy con esa emoción, ese entusiasmo, pues yo quisiera que todo el mundo renunciara para que se dedique a esto. Y es uno de los errores frecuentes que cometemos los seres humanos cuando desarrollamos una red de mercadeo. Tenemos que ser conscientes y entender que la otra persona tiene una actividad principal y la necesita. Y esta persona está pensando en otra cosa que todavía no está viendo el negocio. Está viendo simplemente ganar algo de dinero. Nosotros le estamos ofreciendo libertad, libertad de tiempo y dinero a futuro, pero eso no se logra de la noche a la mañana. Pero si yo entiendo eso y no presiono, sino que más bien le doy tiempo a la persona, la persona va sacándole tiempo y poco a poco empieza a desarrollarlo y se va a dar cuenta que en el camino lo va a lograr. Nosotros tenemos una gran líder en nuestra organización que se llama Norma Cardona. Ella es auditora de Comeba aquí en Bucaramanga y ella hizo el negocio en tiempo parcial. El trabajo de ella es muy exigente, llega muy cansada, pero ella entendió que con dos o tres horitas que le dedicara en la noche lo podía hacer. Hoy en día es una de las liras que más gana en nuestra organización, que está teniendo excelentes resultados. Y se pensionan en 13 meses, Alfonso. Quiere decir que está todo dado para que de ahí para arriba, o sea, lo que se embroló ahorita lo va a recoger todavía con muchas más. Aquí está pensionada. Y ya está pensionada. Entonces miren que nosotros no la presionamos, sino que le dimos el tiempo y la información correcta para que ella lo lograba. Entonces todo esto tiene que ver con eso que estamos hablando de atraer e influir a otras personas. Cómo llegarle a la gente, cómo no presionarla, cómo entenderla para que ella tome su espacio, pero que tome el espacio haciendo lo que debe de hacer. Entonces una vez la gente se siente entendida y comprendida, ya el día de mañana empieza a generar ingresos y dice, ahora sí me puedo retirar. Ah, perdón. Sí, ahora sí me puedo dedicar 100% por esto. Pero eso es lo que tenemos que aprender y por eso hacemos este tipo de programas, porque la gente a veces se equivoca y se vuelve perseguidora. No seguidora, sino perseguidora. El seguimiento se vuelve persecución, entonces eso cansa a los demás. Y por eso hay mucha gente que desarrollan este mismo negocio y no lo desarrollan con éxito, porque no han logrado entender determinadas cosas del negocio. Entonces cuando ya la gente se siente que respira, se siente apreciada, valorada, dice, oiga, yo lo voy a hacer con más ganas, le voy a dedicar más tiempo, y ahí empiezan a suceder cosas maravillosas. Entonces, cuando usted esté de acuerdo con alguien, expréselo, ya lo dijimos en el programa pasado, y cuando no esté, quédese callado. Claro. Hay muchas cosas que a uno como líder a veces no le gustan de los otros líderes. Pero no hay que mencionarlas. Pero no hay que mencionarlas porque hay que entender a las personas. Así ahora, ahora al menos, no están de acuerdo con cosas así. Exactamente, exactamente. Y mire que ahí viene mucho lo que usted me decía algún tiempo, de que nos pusiéramos en los zapatos de los demás. Sí. Porque nosotros nos ponemos en los zapatos de los demás, pero no nos ponemos en los zapatos de la persona. A cada cual día. La empatía, exactamente. Entonces, nosotros entendemos a la gente y le damos el espacio, pero le damos la información, que es lo importante. Si usted aquí prefiere siempre tener la razón, Alfonso, entonces no va a ser adinerado en este tipo de negocios. Se lo dijo un líder en Nevermarketing, no me acuerdo ahorita el nombre de él, pero es una frase que nunca se me olvidará. O sea, si usted quiere ser adinerado en este negocio, no pretenda tener siempre la razón. Normalmente, en los negocios tradicionales, el jefe es el que tiene la razón. Sí, cierto. Usted no puede discutirle nada. Pero como aquí no hay jefes, este es un negocio, este es un ejército de voluntarios, que todos están buscando libertad, están buscando ingresos, independencia. Pues entonces aquí uno no puede tener la razón. Y si usted no está de acuerdo conmigo, yo le digo, listo, Alfonso, no hay problema. Hágalo. Hay gente que le plantea cosas, nos dice, no, es que a mí me gustaría hacer esto, me gustaría hacer esto, me gustaría hacer esto. Y uno sabe que no funciona. Sí, claro. Pero para no herir susceptibilidad, le digo, hágalo. Sí. Y así aprende que no funciona. Sí, claro. Es la única forma que aprenda, que no funciona. Entonces miren que todo esto tiene que ver con no tener siempre la razón, darle espacio al otro, a que él tome sus propias decisiones y en el camino él va a encontrar la verdad. La verdad es que esto funciona o no funciona, o la verdad es que el líder le está diciendo lo correcto. A veces uno empieza a crecer, a desarrollar esta actividad con mucho éxito y llegan los momentos de reconocimiento, Alfonso. Ah, bueno. Es una época que nos está llegando a nosotros gracias a Dios. Usted tiene que hacer un programa ahora exclusivamente de eso, porque si lo más difícil del negocio y de cualquier negocio es empezar, hay que enfocar y orientar a la gente con empezar. Es decir, si es lo más difícil, pues hay que enfocar sobre lo más difícil. ¿No le parece? Sí, claro, y lo hacemos permanentemente. Nosotros hacemos capacitaciones virtuales. Lo mismo las personas que nos están viendo y escuchando, si quisieran participar, nos escriben y los incluimos, damos charlas virtuales por internet, de la comodidad de su casa. Se pueden comentar y ahí vamos desarrollando todos estos temas. Es como yo, a mí me parecía difícil manejar el celular. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Uy, me parecía difícil. Además yo no lo cambiaba porque no... ¿Se acuerdan que se lo comentó? Pero entonces ya... Es nuevo, es nuevo. Sí, ya se va acomodando la tecnología, ¿no? Poco a poco. Es un proceso. Y hay que... No, y habrán cosas que todavía no se deben manejar. Sí, no, pero entonces ya... Lo básico. Pero ya uno no se ahoga. Lo básico ya lo hace. Ya no se ahoga. Es cuando usted... Entonces... Y ahí es muy importante, ya no se estresa. Antes se estresaba porque no sabía cómo marcarse. Sí, vas para, inclusive para contestar. Pero entonces ya un mensaje, entonces uno ya sabe, listo, ya se puede de esta forma. No sé si a ustedes sucedería. Sí, claro. A todos nos sucede. Y a la gente de esta edad de nosotros, por favor, metase a internet. Lo que pasa es que a veces tienen eso. Ay, que yo quiero que... Mieres. Mieres. Agradecido con aquel que le tendió la mano a uno, le enseñó, le abrió el camino, le apoyó. ¿A usted quiere tender la mano? Lo que pasa es que nosotros llevamos ya más de 15 años estudiando el concepto. Ah, ya. Pero nuestros patrocinadores, nuestra línea de oficio, nuestra línea de patrocinio de negocio nos ha ayudado muchísimo. Nuestra patrocinadora que se encuentra en Bogotá, nosotros el negocio lo hicimos aquí sin depender de nuestro patrocinador. Nos tocó hacerlo solo, por decirlo así. Pero aquí tenemos nuestra línea de patrocinio y hemos aprendido de todos los líderes que están aquí en nuestra ciudad. Uno siempre debe aprender... ¿A usted tocó solito? No, digamos que tenemos nuestra línea de patrocinio, pero el patrocinador directo... ¿Está en Bogotá? Está en Bogotá. Sí. Mayor Landa Muriel, que le damos un saludo. Maravilloso. No, pero nos ayuda muchísimo en Bogotá porque a veces se nos presentan líderes en Bogotá y nos colabora con eso. Entonces, mire que todo es el engranaje de lo que hablamos. Pero ustedes llegan al momento de reconocimiento y se les olvida a ese reconocimiento, darle las gracias a los que nos ayudaron en el camión. Y ahí es donde también fallamos. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que si se olvida, el día de mañana también se van a olvidar. ¿Yolanda qué? Yolanda Muriel. ¿Y le tocó por muy difícil convencerlo a usted o no? Permitirle... Si me pongo a contar eso ahorita no nos va a dar el tiempo. Tenemos que hacerlo algún día. Sí, sí, sí. Entonces, se nos alarga el programa y ya estamos sobre el tiempo. Entonces, lo importante aquí es dejarse orientar, meterse en el cuento. Acabamos de tener una líder que la habíamos nombrado hace un tiempo, que acaba de llegar al 18% en Tumaco. Alfonso, no sé si se acuerda. Así es. Esa señora es una líder impresionante. También ha hecho el negocio sola. La compañía en Tumaco no tiene presencia física. Ella no tiene a sus líderes directos allá. Todo lo que hemos hecho lo hemos manejado virtualmente y por teléfono. Y está llegando al 18% y está muy cerca del 21%, donde ya, además de eso, que se gana cada 21 días, se va a ganar un cheque de mil dólares. Entonces, miren que el negocio depende de cada uno. Ella asumió la rienda de su negocio, se deja orientar, recibe la información, pero le toca hacerlo solo. A eso es a lo que yo me refiero. O sea, el negocio lo tiene que hacer es ella. Nadie puede hacerse, pero ella lo está haciendo, lo decidió hacer, se ha ganado cantidad de premios, se ganó un televisor, se ganó... Entonces, eso es lo que queremos darles a entender a muchos de ustedes, que las destrezas básicas para influir en las personas son muy importantes, pero son procesos que hay que ir aprendiendo poco a poco y gradualmente cómo lo decidió dar Alfonso. Claro. Pero hay que seguir esos parámetros. Si no seguimos esos parámetros, difícilmente vamos a lograr los resultados que queremos y nos va a tocar seguir trabajando 40 años. Sí. Hay personas como usted, afortunadas, que lograron esa pensión, pero hoy en día los jóvenes que lo habían logrado. Ah, pero ya está, ya está un 1% de... Ya está el resultado. Exacto. Pero hay jóvenes que no lo van a lograr nunca, y es el paso que vamos ahorita. Entonces, aquí hay una gran oportunidad de pensionarse o de generar un ingreso para toda la vida, pero hay que dejarse orientado, hay que prepararse, persistir con preparación. Hay un tema que vamos a tocar más adelante, que se llama persistencia con preparación. Bueno. Vamos a nuestra sesión virtual aprendiendo con los trepadores y pues agradeciendo todos los mensajes. Ustedes pueden seguir escribiendo y pidiendo cualquier información, hay los que aparecen en pantalla. Vamos aprendiendo con los trepadores y regresamos en un instante. Misión Salud con la doctora Claudia Patricia Torres. Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a nuestra cápsula de Misión Salud, en donde nuestro objetivo principal es llevarle la información adecuada acerca de temas de salud y nutrición que nos lleven a prevenir y a mejorar nuestra calidad de vida. Quiero darle un especial saludo a la señora Gilma Rueda, fiel televidente de nuestro programa, quien me hizo una interesante pregunta, la cual me llevó a pensar en los temas que vamos a tocar en estas emisiones, ella me preguntó cuál es la importancia de desintoxicar el organismo y si eso repercute en una buena nutrición. Así que vamos a tocar no solo ese tema, sino otros temas relacionados con la detoxificación y el uso que hace nuestro organismo de los nutrientes en nuestro cuerpo para un correcto funcionamiento. En todo momento, ya sea al salir a correr, comiendo en nuestra casa, dando un poseo nocturno o en un concierto, nuestro cuerpo está expuesto a millones de sustancias químicas llamadas toxinas. La exposición repetida a diversas toxinas puede ocasionar efectos adversos para la salud a corto plazo, como dolores de cabeza, náuseas y fatiga, mientras que a largo plazo pueden contribuir al aumento de peso y enfermedades crónicas aún más complicadas. Es un hecho importante saber que en la actualidad la intoxicación de todos los seres vivos está propiciada por el hombre, al contaminar su medio ambiente con procesos y desechos industriales y por la industria alimenticia y farmacológica. Existen básicamente dos tipos de toxinas. Aquellas que se encuentran en el medio ambiente o que consumimos se denominan exotoxinas y las que produce nuestro propio cuerpo se denominan endotoxinas. El cuerpo tiene órganos y sistemas que debemos cuidar con más esmero, porque son los responsables de la limpieza de las impurezas y desechos orgánicos, así como la detoxificación del mismo. Estos son el hígado, los riñones, la piel, los pulmones, el colon e indudablemente el sistema inmunológico. Se ha estudiado actualmente la importancia que tiene la función del aparato digestivo en la producción de enfermedades tan diferentes a él y tan diversas como la artritis, como el reumatismo, la embolia, entre otros. Se ha llegado entonces a la conclusión de que cuando el aparato digestivo se encuentra alterado en su función y se presenta, por ejemplo, estrenimiento, diarreas, infecciones frecuentes o inflamación, como en el caso de la colitis y la gastritis, entre otras, se generan a partir de él problemas diversos que van a alterar en su función los órganos de detoxificación del cuerpo, como son, nuevamente repetimos, los riñones, el hígado, los pulmones o el sistema inmunológico. Por lo que es necesario tener en cuenta su limpieza y por consiguiente hay que desintoxicar y detoxificar el cuerpo. Vamos a ver entonces de una manera muy sencilla qué es la detoxificación. Se entiende por detoxificación todos los procesos por los que las toxinas se metabolizan para ser neutralizadas y convertidas a formas menos tóxicas y asegurar así su excreción y eliminación de nuestro organismo. El hígado es el órgano donde se producen la mayor parte de procesos metabólicos y es el que juega el papel más importante en la detoxificación, ya que transforman las sustancias tóxicas en formas no tóxicas y funciona como una especie de filtro y sistema de purificación. La desintoxicación es esencial para liberar al cuerpo de las toxinas y evitar problemas de salud. Los riñones a su vez son los encargados de eliminar esas toxinas a través de su expresión en la orina. Diariamente se filtran aproximadamente 180 litros de fluidos. El drenaje, de pronto ustedes han escuchado esa palabra, es el primer paso. Se trata del proceso por el que las toxinas que han sido o están siendo depositadas en el organismo son estimuladas para primero ser movilizadas y después ser transportadas hacia los órganos de detoxificación que vimos anteriormente, donde podrán ser metabolizadas o neutralizadas y asimismo excretadas del organismo. El sistema linfático también es el que, el sistema de transporte más importante que es el encargado del drenaje de las sustancias tóxicas. Si estos órganos, el hígado, el colon, los riñones, la piel, los pulmones y el sistema linfático funcionan bien, los residuos no exceden la capacidad de su funcionamiento, los líquidos orgánicos se mantendrán limpios y el funcionamiento celular será correcto, por lo que la persona se sentirá ligera, sana y con vitalidad, que es lo que buscamos siempre. Es importante tener en cuenta que las células grasas son causa clave de las toxinas orgánicas. Las toxinas entran en el hígado de dos formas, como solubles en agua, es decir, hidrosolubles, y como solubles en grasa o liposolubles. Las toxinas hidrosolubles se metabolizan fácilmente y se expulsan por medio de la orina, sin embargo, las liposolubles se almacenan en las células grasas donde quedan protegidas de los sistemas de desintoxicación del cuerpo. El exceso de depósitos de grasa, especialmente en la zona visceral, está vinculado a varias enfermedades crónicas, como la diabetes, como el síndrome metabólico y padecimientos cardiovasculares. La exposición de las personas con sobrepeso u obesidad a las toxinas podría aumentar el riesgo de enfermedades. Lamentablemente, las toxinas están en todas partes. Cuando los residuos superan la capacidad de procesamiento de estos órganos depurativos, es decir, hay mayor cantidad de toxinas y estos órganos están bastante cargados, están trabajando en exceso. La sangre se hace más espesa y va a circular más despacio. Los líquidos orgánicos también se intoxican y van a frenar el intercambio de alimentos y de oxígeno. Allí va a aparecer la enfermedad, ya que las células van perdiendo su funcionalidad. Para detoxificar el cuerpo es aconsejable cambiar realmente los hábitos alimenticios, hay que eliminar los alimentos industrializados, las carnes rojas en lo que sea posible, los refrescos o bebidas gaseosas y en general la comida chatarra. Cuando los alimentos provenientes de una dieta alcalina, recuerdan que hace poco estuvimos hablando acerca de los alimentos alcalinos y los alimentos ácidos, entonces cuando estos alimentos alcalinos no se consumen en suficiente cantidad o se forman más toxinas de las que el cuerpo es capaz de eliminar, van a comenzar los problemas para mantener ese equilibrio del pH de manera natural. Uno de los medios más fáciles para ayudar a desintoxicar el cuerpo es una alimentación natural, sana, de fácil asimilación y que no deje residuos. No me refiero exclusivamente a una alimentación vegetariana, pero sí una alimentación más natural, la cual le proporcione la sensación de bienestar, de ligereza, de vitalidad que se puede recuperar utilizando los elementos adecuados. Las verduras son alimentos importantes que aparte de nutrir, la fibra que poseen va a arrastrar los desechos de la alimentación al mezclarse con ellos. Los minerales y los oligoelementos que contienen son importantes para el organismo y para el intercambio iónico. Las frutas son también importantes ya que además de nutrir, tienen la característica por sus componentes de ayudar a desechar las toxinas acumuladas en diversos órganos del cuerpo, además de propiciar la diuresis y el aporte energético a las células y ayudan al intercambio de sustancias nutritivas por las de desecho, haciéndolo de una manera más fácil. Tanto frutas y verduras, recordemos, deben ser orgánicas. Muchas de ellas también en su proceso de fumigación están llenas de sustancias que vienen siendo nocivas y acidificantes para nuestro organismo. No hay que olvidar también la ingestión de líquidos, principalmente el agua, para ayudarnos a realizar el arrastre de las toxinas y poder eliminarlas por la orina. La respiración y el sudor o en casos especiales también se pueden eliminar por las mucosas. Existen en la actualidad diversos esquemas para la desintoxicación del cuerpo, unos muy difíciles de llevar a cabo, otros fuera del presupuesto general y otros casi llegan a matar al enfermo por inanición y desequilibrio o porque propician la aparición súbita de alguna enfermedad que no puede resistir y combatir en ese momento el cuerpo, por lo que hay que tener cuidado y saber en qué mano se pone uno para estos tratamientos. Es mejor recurrir a gente capacitada. El desintoxicar su organismo no solo significa hacerlo hoy para volver a comer mañana o ingerir alimentos que debido a un gusto distorsionado propicien un estado tóxico y quebrantemos con ello nuevamente la armonía recuperada en forma de salud. Hay que tener en cuenta que la salud debe ser perdurable y no buscarla en la enfermedad ni anhelarla en la degeneración del cuerpo. No despilfarrando pensando que la juventud es fuerte y resistente que no pasará nada. Recordemos que todo tiene su tiempo o momento y cuando el organismo reclama es porque el problema es grave, pues nunca quisimos escucharlo. Siempre vamos a propender por eso en la prevención antes de que aparezcan este tipo de problemas de salud. Se recomienda por eso efectuar de manera preventiva un tratamiento de drenaje y desintoxificación al menos dos veces al año. Si el organismo está intoxicado nos va a alertar con diversas manifestaciones o síntomas. Debemos ser conscientes de que esos síntomas podrían indicar que su organismo está sobrecargado de toxinas que no puede metabolizar por sí solo, con lo que necesita un tratamiento que favorezca y estimule el drenaje y la detoxificación. Si desea realizar una terapia de detoxificación, no dude en acudir a su nutricionista de confianza quien le sabrá guiar de una manera práctica y correcta a la realización de la misma. Bueno, mil gracias por su atención, estaremos atentos a sus inquietudes y recuerden que es mejor invertir en prevención que gastar en una dolorosa enfermedad. Muy buenas tardes.